Bueno, hay varios motivos, ¿no? Hay varios motivos. En primer lugar, si lo vemos de un tema holístico, tiene que ver con la energía masculina que venimos teniendo y sosteniendo por tantos años, esa energía de los resultados, la energía de las metas, los proyectos, lo que se ve, lo objetivo. O sea, es como, si se ve, es. Es como desde la ciencia, lo que puedes probar existe, ¿sí? Hemos perdido la parte femenina, que es la parte de adentro, la parte del sostener, el crear, el conectar. Entonces, de alguna manera, se ha venido viviendo los últimos, no sé, dos mil años, por lo menos, o más evidentemente, los últimos mil años, se ha venido viviendo desde una energía masculina donde los resultados validan al ser humano, ¿sí? Es como, yo soy lo que tengo y lo que hago, y nos olvidamos de quién soy en realidad, ¿sí? El ser, quién soy, me siento feliz con lo que tengo, con lo que hago, y una de las cosas que tú dices, además, las organizaciones se han dedicado a impulsar el hacer y el tener, y no les ha importado el ser. Es como una máquina que funciona si cumples tus objetivos y te mido, te mido, te mido, te mido tu eficiencia, tu productividad, y me olvido que eres un ser humano que tiene emociones, que tiene pensamientos, que tiene crisis, que tiene problemas, y hoy, la vida nos invita a observar eso, porque ahorita, las empresas que a mí me están llamando para hacer talleres, me piden mucho el tema, hey, con manejo de ansiedad, manejo de estrés, porque la gente está estresada. Hoy recién se dan cuenta que tienen seres humanos trabajando con ellos, cosa que antes no. Entonces, por un lado, el regalo de la pandemia es el tema de la salud mental. Es como, ok, se dan cuenta que todos, al extremo, podemos colapsar cuando ya no podemos manejar las situaciones. Yo creo que, gracias a Dios, a mí me llegaron esas crisis hace como 10 años o más. Entonces, yo me preparé para ese momento, de repente, ya como 9 años de experiencia manejando mis propios rollos, y eso me ayuda a entender, y también les digo a la gente de las empresas, ¿no? Bueno, si bien es cierto, es nuestra responsabilidad como seres humanos sanarnos, mejorar para trabajar bien, la empresa en realidad es una entidad donde, bueno, es un negocio, pues, ¿no? Ellos ganan y te pagan también, te pagan por tu servicio, por tu tiempo. Sin embargo, hoy, yo siento que hay más conciencia de que estás trabajando con seres humanos, y que los líderes de ahora tienen que ser empáticos, ya no es como si quieres ser empático, no. Tienes que ser empático porque la gente se enferma, y todo el tema emocional, porque también hay que reconocer, porque la gente a veces piensa que la mente está fuera del cuerpo, y está fuera del espíritu, y mi salud mental no tiene que ver con mi salud física, entonces, yo no sé por qué me dicen que tengo gastritis emotiva, o migraña emotiva, entonces, como yo le digo, pero eres un ser completo, lo que afecte a uno de tus cuerpos, afecta al resto, si hablamos del tema holístico, tenemos siete cuerpos, entonces, imagínate, tu cuerpo mental está ligado a tu cuerpo físico, si tú, mentalmente, estás con ansiedad, también va a aparecer en tu cuerpo como la respiración, como las ganas de tener, como adicciones, distracciones, entonces, hoy es más como fácil observarlo, porque la gente ha colapsado, muchas personas han entrado a hacer ataques de pánico, crisis de ansiedad, estrés, se han enfermado, y eso hace que las empresas tomen conciencia de que los líderes de hoy tienen que ser empáticos, empezar a escuchar al ser humano que tienes al frente, no es una máquina, tiene problemas, de repente, y yo lo que mucho hago con las empresas es el tema de la empatía, pero también dime tú, en una sociedad donde existe el machismo, y la mayoría de los jefes son hombres, y a los hombres se les enseña a no expresar sus emociones, a bloquear la tristeza, a bloquear el miedo, ¿cómo puede ser una persona empática si no conecta con el miedo y la tristeza del otro? Entonces, ahí hay un camino. O cómo puede ser un líder si no se ha autoliderado. Así es, ¿cómo puede ser un líder transformacional? Todavía me piden a mí. Yo le digo, el liderazgo transformacional se desarrolla en el tiempo, no es como, lleven cursos de liderazgo transformacional, ya soy líder transformacional. El tema de habilidades blandas no es como un curso, digamos, académico, que tú te aprendes de memoria la teoría. No, las habilidades blandas tienes que vivirla, volverlas hábito, reconocerlas. Yo hasta ahora practico mucho el tema de la autoobservación con respecto a mis emociones. Todo el tiempo que yo cambio de emoción yo voy observando, ¿en qué emoción estoy? ¿Qué me quiere decir? Porque es una práctica diaria, ¿no? Como no nos han enseñado esto desde pequeños, y en el tema de emocional y de habilidades blandas, toma tiempo. Entonces a veces las empresas me dicen, Eiko, pero mira, ya les hemos dado dos talleres de gestión emocional y la gente sigue con ansiedad. Y yo le digo, a ver, ¿cómo te explico que esto no es un tema teórico? No es como Excel que le enseñas una formulita y al toque te responden. No, le digo, o sea, las personas tienen que generar el hábito de monitorear sus emociones. Y ustedes como organización, los de recursos humanos, podrían, no sé, por ahí, mandar los recordatorios de, oh, hoy agradece por tal cosa, o sea, ¿me entiendes? Como algo extra, ¿no?